¡Firmaciones del Astuto! ¡Firmaciones del Astuto! ¡Oye! Decepcionando estoy tomando Porque mi vida me han engañado Llevo una herida también en mi pecho Han destruido todo mi amor Cerveza, más cervezas ¿Cómo van a olvidar? Cerveza y más cervezas Calma en este dolor ¡Salud, salud! Con dinero, sin dinero Tomo yo mi cerveza Que sirve un paso lleno Y que te dan la razón ¡Arriba los cerveceros! Siempre hay un motivo Para tomar la cerveza Tú tomarás mi alegría Y yo tomaré la decepción Siempre hay un motivo Para tomar la cerveza Tú tomarás mi alegría Y yo tomaré la decepción Y ahora ¡Hey, hey, hey! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué cosa! ¡Sí, compárenme, amigo Pedrito Vicos! ¡Hey, hey, hey! ¡Sí, sí, sí! ¡Salud, salud, padrita, salud! ¡Ahiron! Jódete corazón Dígate corazón Me presionaron ¿Qué vas a hacer? Jódete corazón Dígate corazón Te membreciaron ¿Qué vas a hacer? Jódete corazón Dígate corazón Me presionaron ¿Qué vas a hacer? Jódete corazón Dígate corazón Me despreciaron ¿Qué vas a hacer? ¡Sí, ship! ¡Hey, hey, hey! ¿Dónde está mi amigo Eduardo Espíritu? ¡Ay, ay, ay! La familia Espíritu, ¿dónde está? Los brazos arriba, los brazos arriba, los brazos arriba Y ahora Jódete corazón, dígate corazón Te presionaron, ¿qué vas a hacer? Jódete corazón, dígate corazón Te depreciaron, ¿qué vas a hacer? Sigue Jódete corazón, dígate corazón Te presionaron, ¿qué vas a hacer? Jódete corazón, dígate corazón Te depreciaron, ¿qué vas a hacer? Y ahora ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Ya se cansaron? ¿Qué dicen las mujeres? ¿Se cansaron? ¡Ya! Mujeres arriba, mujeres arriba, mujeres arriba ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Dónde está la familia Espíritu! ¡Arriba los bracitos! Los brazos arriba, los brazos arriba, los brazos arriba ¡Vamos! ¡Vamos, Pedrito! ¡Vamos, Pedrito! ¡Pedrito Vicos! ¿Dónde está mi compadre, mi chachera, mi amigo, mi pata, Pedrito Vicos? ¡Vamos! ¡Unida más! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Mi amigo Manuelito Jara Cuña! ¿Dónde están esos corazoncitos equivocados en el amor? ¡Los brazos arriba, los brazos arriba! ¿Dónde están la gente? ¡Juaraz, Caruaz! ¡Lugari! 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 ¡Sigue! ¡Oye! ¡Con cariño! ¡Dónde están las chicas solteras! ¿Hay mujeres solteras o no? ¡Arriba, arriba! ¡Levantan los brazos a las solteras! ¡Los brazos arriba, solteras! ¡Arriba! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Eso! ¡Pedrito Vicos! Sé que aspiré bastante al creer que me amabas ¿Cómo me ibas a amar si tú nunca has amado? ¡Oye! Mi ilusión fue tan grande al creer que eras mía ¿Cómo me ibas a amar si tú nunca has amado? ¡Sigue! Corazón, ¿por qué soñaste tanto? Si él me iba a ser para ti Porque eres hombre siempre de la espina Corazón, pasas de sentimiento Y quiero que levanten los brazos a todas las mujeres A ver, las mujeres arriba ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! Esos corazoncitos enamorados ¡Esa lucha, esa lucha, esa lucha! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Eso, eso, goza! Mi error ha sido Amar a quien no se teme Como cuando ha caído Al creer ser tu dueño ¡Oye! Solo yo no te pido No lastimas más corazones Tú sabes que todo vuelve Y pueden hacer lo mismo ¡Y arriba! ¡Y esa! Corazón, ¿por qué soñaste tanto? Corazón Si ella no iba a ser para ti Porque ella no Siempre te lastima Corazón Basta de sentimientos ¡Basta de sentimientos! Si una vez en ti tiene Hoy ya no te quiero más Que no digas al Señor Que de ti ya me olvide Si una vez en ti tiene Si una vez en ti tiene Hoy ya no te quiero más Le doy gracias al Señor Que de ti ya me olvide Y ahora ¡Ey! 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 Y yo ¡Como baila! ¡Como goza! ¡La familia Espíritu! ¡Gracias! ¿Dónde está la madrina Olguita? ¡Cadeo! ¡Como goza! ¡Como baila! ¡Los muchachos De los jubilosos Del escenario! ¡Jubilosos! ¡Jubilosos!